hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntilla es una puntilla de una sola vuelta una puntilla muy fácil de hacer la cual hice con hilo omega mercerizado y un gancho del número 8 esta puntilla es múltiplo de 1 2 3 4 5 6 y 7 es múltiplo de 7 es una puntilla la cual puedes utilizar en algún mantel o servilleta y queda muy bien ya que es bastante amplia y bueno amigas sin más vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar a hacer la puntilla comenzamos haciendo el nudo a nuestro hilo así ahora lo vamos a unir a la tela lo unimos con medio punto de esta forma ya que lo tenemos unido vamos a hacer tres cadenas 1 2 y 3 ya que tenemos tres cadenas haremos tres cadenas más 1 2 3 tomamos lazada y hacemos un punto alto aquí en la tercera cadena ahí ya tenemos dos puntos altos hacemos el tercero de esta forma aquí ya tenemos tres puntos altos ahora vamos a hacer tres cadenas y unimos a la tela con medio punto de esta forma así hacemos tres cadenas más tomamos lazada y del otro lado en la esquina vamos a hacer un punto alto así ahora giramos y aquí en este espacio vamos a hacer tres puntos altos vamos a hacer tres cadenas 1 2 3 tomamos lazada y aquí en la esquina hacemos un punto alto así y así giramos hacemos cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 ya que tenemos las 5 cadenas tomamos lazada y aquí en esta esquina vamos a hacer un punto alto así, 3 cadenas, tomamos lazada y nos vamos a este espacio y hacemos los 3 puntos altos 1, 2 y 3, ahí ya tenemos 3 puntos altos hacemos 3 cadenas y unimos a la tela con medio punto, así hacemos 3 cadenas más y vamos a unir a la tela con un punto alto, de esta forma ahora giramos y aquí es donde vamos a hacer los 3 puntos altos, aquí con este llevamos 1 2 y 3 ahora aquí vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 y lo vamos a unir aquí con punto deslizado así ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3 y unimos aquí en esta esquina con medio punto, así giramos y aquí teníamos que hacer 3 puntos altos, aquí llevamos 2, nos falta 1 así, ahí ya tenemos los 3 puntos altos, vean ahora haremos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 tomamos lazada y hacemos 3 puntos altos más aquí 1 1, 2, 3 y 3 ahora haremos 3 cadenas, 1, 2, 3 tomamos lazada, nos vamos a este espacio y hacemos 3 puntos altos 1 2 1, 2, 3 hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y unimos a la tela con medio punto, así hacemos 3 cadenas más y unimos a la tela con un punto alto, un punto alto de esta forma giramos y aquí es donde vamos a hacer los 3 puntos altos, aquí tenemos el primero 2 y 3 hacemos 3 cadenas, tomamos lazada y nos vamos a esta esquina y hacemos un punto alto así 3 cadenas 3 cadenas y nos vamos a este espacio y vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3, así hacemos 4 cadenas, perdón, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, tomamos lazada y aquí mismo hacemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3, así ahora hacemos 3 cadenas aquí, 1, 2 y 3, contamos 3 cadenas aquí, 1, 2, 3, aquí vamos a unir con punto deslizado, así y vean, ahí ya está quedando nuestra puntilla, giramos vean, se las muestro por el lado derecho, ahí ya está quedando nuestra puntilla, ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 hacemos 3 más, en total hacemos 6 cadenas aquí en esta parte, 4, 5 y 6 tomamos lazada y regresamos aquí a la tercera cadena para ahí hacer un punto alto de esta forma volvemos a tomar lazada, volvemos a tomar lazada y regresamos y hacemos otro punto alto tenemos que hacer un total de 4 puntos altos en esta parte vamos a contarlos y aquí ya están los 4 puntos altos, miren, las 3 cadenas del principio es 1, 2, 3 y 4 ya que tenemos así nuestros puntos altos, tomamos lazada y nos vamos al siguiente, a la siguiente esquina aquí y hacemos un punto alto 3 cadenas tomamos lazada y regresamos para hacer los 4 puntos altos, ahí llevamos 2, 3 y 4 tomamos lazada y nos vamos hasta aquí, a esta esquina y hacemos otro punto alto 3 cadenas y regresamos para completar los 4 puntos altos, llevamos 2, 3 y 4 continuamos en la siguiente esquina aquí y hacemos un punto alto 3 cadenas y hacemos los 4 puntos altos, llevamos 2, 3 y 4 tomamos lazada y vamos a bajar toda esta parte haciendo los puntos altos, un punto alto cargado con 4 puntos altos sobre él ahí llevamos 3, 1 más y ya tenemos los 4 4, vean toda esta parte hasta bajar hasta acá, vamos a hacer los pétalos que llevamos aquí vamos a continuar bajando, tomamos lazada y en el siguiente punto alto hacemos lo mismo 1 punto alto, 3 cadenas y los 4 puntos altos, llevamos 2, 3 y 4 nos pasamos al siguiente punto alto y hacemos lo mismo, 1 punto alto, 3 cadenas y ya completamos los 4 puntos altos 1 punto alto, 2, 3 y 4 volvemos a hacer un punto alto aquí, volvemos a hacer el mismo procedimiento 1 punto alto, 3 puntos altos y 1 más 4 ya que tenemos aquí los 4 puntos altos ahora aquí vamos a hacer estos 3 puntos altos porque ya los vamos a detener en la tela, al final solo son 3 puntos altos en esta parte así, unimos a la tela aquí pegado, ya no vamos a hacer más que medio punto para pegarlos y entonces nuestro motivo queda de esta forma, vean aquí ya tenemos un motivo terminado así es como vamos a ir trabajando, como ven queda incompleto, queda esta parte sin los pétalos que le ponemos pero así es como va la puntilla, vamos a continuar, voy a hacer el otro motivo para que vean como hacerlo continuamos aquí, hacemos 3 cadenas, giramos y agarramos la de tenemos de aquí en este espacio con medio punto 1 punto alto, hacemos 3 cadenas más, giramos y agarramos la de tenemos de aquí en este espacio y aquí en este espacio es donde van a ir los 3 puntos altos, ahí llevamos 1 que son las 3 primeras cadenas que hicimos 2 y 3, aquí ya están los 3 puntos altos del comienzo ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, unimos a la tela con medio punto, así, hacemos 3 cadenas más, unimos con un punto alto a la tela, así así, ahora giramos y aquí lo que vamos a hacer son los 3 puntos altos, llevamos 1, 2 y 3, hacemos 3 cadenas, tomamos lazada y unimos aquí en la esquina con un punto alto así, aquí como ven ya estamos comenzando nuestro siguiente motivo, giramos y aquí vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, tomamos lazada y regresamos a esta esquina y hacemos un punto alto 3 cadenas, 3 cadenas y vamos a hacer los 3 puntos altos en este espacio 1, 2 y 3, así, 3 cadenas y unimos a la tela con medio punto, 3 cadenas y unimos a la tela con medio punto y unimos a la tela con un punto alto, así, así, vean aquí ya se va formando nuestro siguiente motivo, giramos ahora tomamos, ahora tomamos lazada y aquí vamos a hacer los 3 puntos altos, llevamos 1, 2 y 3 hacemos 4 cadenas y unimos acá arriba con medio punto, giramos y aquí tienen que ir 3 puntos altos, aquí llevamos 2, solo falta 1, de esta forma ahí están 3 puntos altos, hacemos 4 cadenas y volvemos a hacer 3 puntos altos 1, 2 y 3, así, hacemos 3 cadenas y bajamos para hacer 3 puntos altos en este espacio 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, hacemos 3 cadenas más, 1, 2, 3, bajamos y unimos con medio punto 1, 2 y 3 cadenas más, 2, 2 y 3 cadenas más, 1, 2 y 3 cadenas más, tomamos lazada y hacemos un punto alto unido a la tela, de esta forma, así, giramos y continuamos haciendo los 3 puntos altos aquí, llevamos 1, 2 y 3. 3 cadenas y un punto alto, 3 cadenas y un punto alto. Continuamos haciendo 3 cadenas más y entonces aquí en este espacio comenzamos a hacer 3 puntos altos, 2, 3, 3 cadenas, perdón, 3 cadenas dije, 1, 2, 3 y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y entonces contamos aquí 3 cadenas, 1, 2, 3, aquí en esta tercera cadena vamos a unir con punto deslizado y ahí queda lista, vean, aquí ya unimos nuestra puntilla, ya vamos a comenzar los pétalos, comenzamos de aquí, aquí es donde vamos a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tomamos lazada y bajamos a la tercera cadena y ahí comenzamos a hacer los puntos altos. 4 puntos altos, tienen que ser 4 puntos altos para hacer los pétalos, ahí llevamos 3, nos falta 1, ahí están los 4 puntos altos, vean. ahora tomamos lazada, nos vamos a la siguiente esquina y hacemos 1 punto alto, 3 cadenas y volvemos a hacer 4 puntos altos, llevamos 2, 3 y 4, nos vamos a la siguiente esquina que es aquí, y hacemos 1 punto alto más, 3 cadenas y volvemos a hacer 4 puntos altos, ahí llevamos 2, 3 y 4, vean, aquí ya van 3 pétalos, así tenemos que seguir hasta llegar aquí. ok, amigas, vean, así nos tiene que ir quedando, ya aquí ya terminan los pétalos, vamos a hacer el final acá, aquí en esta parte ya solo vamos a hacer los 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y entonces unimos a la tela con medio punto ya directo, así. así, y así es como nos tiene que ir quedando nuestra puntilla, vean, de esta forma tenemos que ir trabajando toda nuestra puntilla, yo voy a terminarla y les muestro cómo cerrarla al final. ok, amigas, como pueden ver aquí ya terminamos la vuelta, vean, ya solo falta unirla, que es en esta parte, lo que vamos a hacer aquí es unir esta parte con punto deslizado, de esta forma. ahora, vamos a continuar acá, haciendo este en esta parte los 3 puntos altos, tomamos lazada y hacemos un punto alto, volvemos a tomar lazada y hacemos el segundo punto alto, volvemos a tomarla y ya hacemos el tercero, de esta forma, de esta forma, vean, ya aquí yo ya hice los 3 puntos altos, uní y ya hice los 3 puntos altos, ahora vamos a unir aquí en este espacio, aquí en este medio punto es donde vamos a unir con punto deslizado, hacemos un nudo, y así es como queda ya terminada nuestra puntilla, vean, ahí ya está terminada por completo, ya está unida. y como ven amigas, este es el resultado final de esta bonita puntilla, si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den clic a alguno de los vídeos que están apareciendo en pantalla, gracias por haberme acompañado, nos vemos en un próximo vídeo.